Cuando estudié diseño gráfico, estudiaba también diseño industrial en la escuela y ahí trabajé con máquinas, trabajé haciendo objetos, trabajé haciendo... y terminé al final, cuando me gradué en la escuela, me puse a trabajar en banistería. Monté un taller con máquinas, hice muebles, diseñé muebles y al final los muebles terminando siendo objetos intervenidos. O sea, eran una serie que llamaba objetos límites, que eran muebles que estaban en el límite entre lo utilitario y lo artístico. O sea, eran objetos que eran como esculturas, pero a la vez también tenían o gavetas o puertas. Al venirme a Barcelona, empecé con la pintura y de alguna manera lo que hice fue trasladar todo lo tridimensional a lo bidimensional y por eso aparecen estos espacios interiores, sillas, escaleras, armarios, que representan lo cotidiano, representan la presencia humana, aunque hay esa especie de vacío que hay en el cuadro. Ahora estoy en una fase que es de nuevo lo tridimensional, porque aparecieron de nuevo los objetos, pero llego a ella después de una gran depuración, porque igual estos objetos que yo hice inicialmente eran muy cargados, muy barrocos, muy llenos de todo, que son cosas que me he ido deslastrando con el tiempo y en el proceso de la pintura. Y ahora me encuentro en esta construcción muy despojada, muy donde la madera misma, que la recojo de la calle, estas piezas, que eran maderas que ya eran de otras casas, que eran de otras historias, que cargan cada pieza, cada pedazo de madera te dice algo. Yo la trato de escuchar y a partir de ahí trato de construir una historia. Son casas delicadas, son casas que cuentan en silencio, cuentan cosas en silencio. Una historia muy silente porque las casas son muy mínimas, con poca información, poco... Y ese es un poco el momento en el que me encuentro ahora con esta serie de casas y esta especie de diálogo que se genera y que aparece entre los espacios interiores y los espacios exteriores. El salir, entrar, el dejar, el haber dejado... Son espacios igual donde abres una puerta y no hay nada adentro. La posibilidad de guardar algo, la posibilidad de tener un futuro allá adentro, dentro de ese espacio. Son espacios secretos, espacios privilegiados, espacios... Hay unas piezas que son muy altas, como una gran escalera, que generan un poco la idea de quizás el esfuerzo de llegar ahí, pero a la vez también como la gran intimidad de ese espacio, o sea, la importancia de la intimidad en ese espacio. Me gusta el silencio, me gusta el espacio de recogimiento para poder pensar, para poder crear. Con Setear también hay una oportunidad para exhibir a un público que a lo mejor uno no tiene alcance normalmente cuando tiene las exposiciones en las galerías o en las ferias, y esto me parece que está bien para poder difundir más la obra y a los jóvenes artistas les puede ir bien también participar en esto.